Son lujos que tenemos para asegurarnos que las obras que son muy buenas y muy valiosas y por suerte bastante numerosas, las podemos seguir manteniendo con el nivel que vale la pena mantenerla. Y que la tecnología impresionante que se incorporó a todo el escenario, totalmente digitalizadas, puedan proporcionar los espectáculos que hemos tenido, incluso de óperas bastante importantes.